Un lugar donde llegan muchas personas todos los días, con el incremento de casos positivos de COVID-19 en Pérez Celedón y la situación que se vive en el Hospital Escalante Pradilla. A solicitud del Ministerio de Salud se están implementando más medidas en el mercado municipal y terminal de buses en San Isidro de El General. Una de esas implica una multa de hasta tres salarios bases, es decir, unos 950 mil colones. Según explicó el administrador del mercado, hace un mes se publicó una reforma donde se establece este punto. Esta multa podría afectar a los concesionarios del lugar, pues si los colaboradores no utilizan la mascarilla o atienden a personas sin la misma, se verían expuestos a esta sanción. Hemos emitido directrices, tenemos un protocolo de aplicación de COVID-19, se acaba de emitir una circular en donde se le establece a todos los concesionarios, público en general, el uso obligatorio de esta mascarilla. Aquel concesionario que no utilice la mascarilla y que atienda a personas que no tengan la mascarilla se verán expuestos a una multa. Esta multa se establece en una reforma que se publicó hace un mes exactamente, una reforma a un artículo específico del Código Municipal, en que establece que nosotros, los funcionarios municipales, estamos en obligación de hacer cumplir estas medidas y las mismas serán multadas. ¿Cuánta es la multa? Son tres salarios bases. ¿Para los dueños de los locales, por ejemplo? Es correcto, es obligación de los concesionarios, de los arrendatarios, hacer extremadas medidas en el uso de la mascarilla y todo lo que son establecidos por el Ministerio de Salud, la aplicación del lavado de manos, la utilización de alcohol en gel, todas estas medidas que se están aplicando. Esta es una de las medidas que se están aplicando y que ya está del conocimiento de los inquilinos. También el funcionario municipal fue enfático en hablar de la obligatoriedad de las mascarillas para estar en este espacio, además del lavado de manos y para ello se cuenta con cuatro piletas. Como parte, al cumplir con el distanciamiento, se colocaron cintas amarillas en las bancas, por lo que piden respeto a esta señalización. Nosotros estamos intentando diariamente que las personas nos respeten este distanciamiento, que hagan conciencia de que al sentarse en las bancas tienen que mantener ese distanciamiento, que nos respeten estas señalizaciones que nosotros ponemos con cinta amarilla de precaución. Es por el bien de cada una de las personas. Suena tedioso, pero tenemos que respetar, hacer conciencia de que hay que seguir manteniendo toda esta normativa vigente. Con el apoyo de la seguridad del lugar, esperan hacer un llamado a la población de que cumplan las diferentes medidas. Sí, el oficial de seguridad, nosotros poseemos seguridad privada, el oficial de seguridad está encomendado, está en la obligación de tratar de hacer conciencia en las personas que para ingresar tienen que lavarse las manos. Nosotros contamos en la terminal de buses con cuatro piletas de lavado de manos, así como al ingreso de las instalaciones del mercado, con rotulación del uso de la mascarilla, de la aplicación del distanciamiento. Es muy difícil, las personas no entienden la situación que estamos viviendo o se cansan de las medidas, pero por eso es importante hacer conciencia en la población. ¿Qué opinan los usuarios de estas nuevas medidas? Yo creo que eso es correcto porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros y sabiendo que el asunto está bastante serio, ¿verdad? Yo creo que la mejor medicina para nosotros ahorita es cuidarse, ¿verdad? Cumplir el protocolo que el Ministerio de Salud ha puesto, ¿verdad? Muy bueno, porque tengo una única forma de controlar un poco esto. Es difícil esta situación, ¿verdad? Tamaño poco, pero el ser humano no queremos entender, entonces hay que tomar medidas. Más en una terminal que llega a tantísimas personas. Sí, tenemos que ser responsables con nosotros mismos para que los demás sigan igual. Sí, que está bien. Es para que haya muchos contagios ahora, que está bueno. Es importante todo esto, señora. Sí. ¿Qué opina usted, por ejemplo, acá en el mercado, donde llegan tantísimas personas? Sí, que es muy bueno porque se aglomera mucha gente aquí y se está contagiando mucho, entonces no, está bien esto. Que la gente respete también, ¿verdad? Sí. Muy fácilmente quitarían estas cintas. Ah, sí. Sí, no hay que respetar. Así que si va a la terminal de buses y mercado municipal en San Isidro de El General, es mejor que siga las diferentes medidas.